Y del 1 de enero hasta el 14 de abril de 2021, más de 700 personas han desaparecido. En su mayoría son víctimas entre 18 y 60 años de edad. Una sola persona que se encuentra desaparecida en El Salvador obliga a las instituciones del Estado, obliga a todas las personas que estamos involucrados en la investigación de las personas desaparecidas a darle respuesta inmediata y con la celeridad que el caso requiere. A diario la Fiscalía General de la República recibe nueve denuncias de personas desaparecidas. Los municipios con mayor incidencia son San Salvador, San Miguel, que registra un incremento del 42% de enero hasta mediados de abril de este año. Al igual que Santa Ana, con un 23% más de víctimas, Sollapango con un 9% más y Santa Tecla que refleja 35% de incremento. Este fenómeno sostienen ha presentado un alza. Por ejemplo, en 2019 se registraron 881 víctimas, mientras que en 2020 se contabilizaron 693 y este año 793. En este último dato, en su mayoría las víctimas oscilan entre los 18 a 60 años de edad, seguido por adolescentes, adultos mayores y niños. Las causas de las desapariciones son múltiples, sin embargo, resaltan un 50% de ausencia voluntaria. Es por problemas de alcoholismo, relaciones extrafamiliares. Otra incidencia de casos que hemos logrado determinar es un distanciamiento grande en el interior de la familia. Recordemos que la primera barrera de protección de nuestra propia familia es en el interior del hogar. No se debe de perder la disciplina, siempre respetando los derechos de las personas. Mientras que un porcentaje alto también está relacionado a grupos criminales. Esas barreras imaginarias que se establecen en los territorios muchas veces es contrariedad con los grupos criminales que operan en determinado sector, problemas personales en otras circunstancias que terminen en un primer momento tribando del derecho o del bien jurídico de la libertad ambulatoria de unas personas. Y de acuerdo a lo que va transcurriendo el tiempo, pues esos bienes jurídicos se van aumentando su daño, incluso pueden afectar el bien jurídico de la vida. De acuerdo con la Fiscalía, el 3.7% de las personas se han localizado sin vida, mientras que el dato esperanzador es el que se encuentra con vida, con un 54.3%. Nuestro amigo, nuestro conocido, se ha salido de los parámetros habituales en que regresa o se comunica con nosotros para poder interponer una denuncia y el Estado está obligado a darles una atención inmediata. Mantener la comunicación en la familia, así como el uso de la tecnología que permita tener información sobre la ubicación de la persona, son factores claves para evitar estos hechos. Pilar número uno, mantener una comunicación constante y sincera con su familia. A todos los jóvenes, mandarles un mensaje de que en la actualidad esa comunicación debe de ser eficiente y oportuna. Deben de tener la confianza de decir a dónde están, con quién van, a qué horas van a regresar, tener el cuidado de los lugares que van a visitar. Deben informar de manera precisa a dónde se encuentran. Si tiene alguna denuncia sobre personas desaparecidas, puede comunicarse al 911 de la Policía Nacional Civil o comunicarse a cualquiera de las oficinas fiscales. Este es un informe de Marcela Rivera.